La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan es la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido a realizar y que son las que yo hago. Dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspirando a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa. Moisés es quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque Él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. En el Evangelio de Juan, Jesús nos muestra su amor al hombre, como enviado de Dios Padre. Nos muestra el deseo de comunicarnos el amor de Dios Padre a todos los hombres. Y también, de cierta manera, nos invita a que reconozcamos en el testimonio de Dios el amor que tiene por todos nosotros. Y es que su Hijo único enviado para salvarnos. Este es un gran don de Dios Padre para todos nosotros. El recibir la misericordia a través de su Hijo. Que nos ama, que nos salva. Este poder que vive la pasión, la muerte y también la resurrección para darnos todo su amor. Este poder que vence las mezquindades, que vence los egoísmos, que vence la violencia, que vence los intereses propios de las personas y que nos invita a vivir la voluntad de Dios Padre. Es Dios Padre quien ha dado testimonio de su Hijo. Y así nos lo indica Él en el Evangelio. Este testimonio que da Dios Padre de su Hijo es el amor más importante que nosotros debemos tomar con nosotros. Es el testimonio de Dios que nos muestra a su Hijo misericordioso. Es la forma como Dios Padre nos muestra su rostro de amor, su rostro de misericordia. Y este rostro de misericordia, como Jesús lo dice en el mismo Evangelio, no es para buscar la gloria de los hombres. Dice Jesús, es que los conozco y sé que en ellos no está el amor de Dios. Un testimonio para que nosotros también busquemos la gloria de Dios, el amor de Dios en lo que hacemos y en nuestro testimonio de vida cristiana. En el cumplimiento de la voluntad de Dios y dando testimonio de este mismo amor de Dios. Sigamos recorriendo este camino cual es mal con un corazón abierto al amor misericordioso de Dios. A este Hijo de Dios que ha sido enviado para salvarnos, pero vamos a acogerlo en su palabra. Vamos a acoger la invitación que cada día nos hace a que reconozcamos en él la presencia de Dios, a que reconozcamos en él la misericordia de Dios y avancemos a la vivencia del reino de los cielos. Hoy es el día para que tomemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en oración aceptemos su presencia y demos testimonio de él. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.